Hola familia, ¿qué tal estáis? Bueno, no quería acabar el año sin daros las gracias, agradeceros de todo corazón que hayáis estado allí durante todo este año. Ha sido realmente un año increíble, increíble, lleno de expansiones, de bendiciones, también de grandes pruebas, grandes desafíos. Pero recuerda que Dios manda sus grandes batallas a sus mejores guerreros y que la vida no nos sucede a nosotros, sino que sucede para nosotros. El universo no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Así que si has tenido grandes pruebas, grandes desafíos este año, enhorabuena porque eres uno de sus mejores guerreros. Tienes grandes desafíos y te está brindando sus mejores batallas, pero te está preparando para la gran victoria final. Hay algo importante que tienes que hacer en la vida. Estaba repasando este año, el 2014, y realmente ha sido un año increíble. En el evento de Camina por el Fuego hemos tenido una expansión impresionante. Hemos podido ayudar a más de 2.000 personas que han pasado por el evento. Más de 6.000 personas han pasado por las conferencias gratuitas. Gracias a todo el equipo, gracias a todos los embajadores, gracias a toda la coordinación, la organización del evento. Sois increíbles, sin vosotros no sería posible. Gracias, 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 porque estamos en la misión de dejar un mundo mejor porque todos nosotros estuvimos en él. Gracias también a todos los lectores de los libros. La Voz de tu Alma se ha expandido muchísimo, muchísimo. Miles y miles de personas están leyendo el libro y cada vez se expande más y más y más. Es increíble. Gracias de todo corazón. Gracias por todos los mensajes que me mandáis, por vuestras historias inspiradoras, por los grandes logros que conseguís después de leer el libro y aplicar esos principios. Estoy también súper agradecido porque he podido sacar la segunda parte de La Voz de tu Alma, un milagro en 90 días, que ha tenido una aceptación impresionante. Así que gracias a todos vosotros de todo corazón. Este año ha sido de expansión. Hemos podido aparecer en varios medios, en Antena 3, Televisión, varias veces. Hemos salido en Televisión Española, en TV1 y TV2 también varias veces. Televisión Canaria. Hemos estado en varias radios también nacionales, en Onda Cero, en La Cope, en Cadena Ser, en Canal Sur también, en Onda Cero, en Radio Nacional de España. Gracias de todo corazón. Gracias, gracias, gracias por esa expansión que ha sido brutal. Y gracias a todos vosotros que estáis en las redes sociales. En el canal de YouTube tenemos ya casi un millón de reproducciones de mis vídeos. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Gracias. Vamos a ir a por más este año. Gracias. Gracias a todas las personas que estáis en las redes sociales, en Facebook. Empecé la página de fans en febrero de este año y estamos acabando el año con más de 45.000 me gustas en la página. Gracias de todo corazón. Sumando todas las páginas somos más de 70.000 guerreros de la luz que escuchamos la voz de nuestra alma. Así que gracias de todo corazón. Gracias por ser una influencia positiva en vuestra vida y en la vida de todas esas personas que tenéis alrededor. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Quiero acabar este vídeo contándote algo. No importa todas las faltas que hayas tenido en tu vida, no importa los errores, no importa las injusticias que hayas vivido, confía que el universo las va a restaurar y te va a dar el 101%. Te va a pagar al 101%. Y no importa todo lo que haya pasado anteriormente. El universo desea darte tu favor. Quiere más, quiere que te expandas, quiere que crezcas. El universo se está expandiendo. Para estar alineado con el universo necesitas expandirte, romper los moldes. Tienes que crecer todavía muchísimo más. Así que te invito a que este año sea de crecimiento, de expansión. Para ello, me gustaría que diseñaras tu vida. Diseña cómo va a ser este 2015. No lo dejes al azar, no lo dejes aleatoriamente que suceda lo que tenga que suceder. Crea ese año 2015. Crea el mejor año de tu vida. Siéntate, diseña el año que vas a querer. Diseña cuáles van a ser tus metas, cuáles van a ser tus objetivos, cuáles son los sueños que quieres cumplir este año. Ten un plan específico para lograrlos. Visualízalos a diario. Comprometete a nivel mental, emocional y espiritual y con todo tu cuerpo. Toma acción masiva y empieza a crear la vida que quieres. Además de todo esto, una vez tengas ya tus objetivos, apunta cuál va a ser el precio que vas a pagar. Qué es lo que le vas a dar a la vida a cambio. En términos de tiempo, de esfuerzo, de ejercicios, de contribución, de todo lo que le vas a dar a la vida a cambio de esos sueños que son los que vas a diseñar para este 2015. Perdona, libérate de todas esas cargas pesadas que no te pertenecen. Perdona a esas personas que te hayan faltado, a esas personas que hayan sido injustas contigo. Y sobre todo, perdónate a ti mismo. Nadie nacemos aprendidos. Estamos aprendiendo. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana y no al revés. Así que estamos creciendo. Somos grandes guerreros de la luz. Tú que estás viendo este vídeo eres un gran guerrero de la luz. Así que habrá momentos en que tendrás que sacar la espada y defenderte. Pero los guerreros de hoy en día, sobre todo, se perdonan a sí mismos. Son guerreros compasivos. Perdona a todas esas personas. Perdónate a ti. Libérate de esas cargas. Ahora, agradece todo lo que ya tienes, todas las bendiciones que ya se te han dado. Y sobre todo, crea la expectativa para los nuevos milagros. Agradece por todo aquello que te vendrá este año. Todavía no lo tienes, pero anticípate y agradece por todo lo que te vendrá este año. Y es el camino más rápido para que veas aparecer los milagros en tu vida. Te ha hablado Lain García Calvo. Te deseo muchos éxitos, mucha abundancia en tu vida. Que te haya millones de bendiciones y que seas súper, súper, súper feliz. Que este año sea el gran año de tu vida. Prepárate para la gran victoria final. Ten fe, espera los milagros. Te quiero. Gracias.